Muy buenos días, segundo año medios Les hablo el profesor Ismael Morales, espero se encuentren muy bien Este video corresponde a la presentación, cierto, de biología Y también en relación a la nueva priorización curricular entregada por el Ministerio de Educación Ya, el cual orientó, cierto, respecto de nuevos objetivos y nuevos contenidos que hay que ver Que hay que comenzar a ver Todo esto a raíz, digamos, de lo que está sucediendo con el COVID-19 Ya, así que vamos a cambiar de unidad y vamos a comenzar con un nuevo contenido, estimados alumnos Perfecto Para iniciar vamos a partir con las instrucciones, como siempre Comentarles que este material de aprendizaje, cierto, abordará la priorización curricular del Mineduc Este material no debe ser devuelto al docente, lo revisaremos en las siguientes clases virtuales Recuerden archivar todo este material en una carpeta física o digital, como ustedes lo prefieran Para después tener acceso a él, cierto, y sea más fácil la revisión de alguna duda, consulta Y tenerlo también como preparación a futuro Deben completar al final de esta presentación una auto-evaluación que hay Toda esta presentación ustedes obviamente tienen que desarrollarla Las actividades que acá aparecen tienen que desarrollarlas en sus respectivos cuadernos El objetivo de aprendizaje, cierto, de esta nueva unidad es el siguiente Es investigar y argumentar basándose en evidencias que el material genético se transmite generación en generación En organismos como plantas y animales Considerando la comparación de la mitosis y la meiosis Y las causas y consecuencias de anomalías y pérdida de control de la división celular Tumor, cáncer, trisomía, entre otros Ya vamos a analizar entonces el material genético Vamos a repasar el material genético porque ya lo habíamos visto en la clase anterior Y vamos a analizar, cierto, de aquí en adelante los procesos de meiosis y mitosis La ruta de aprendizaje para lograr este objetivo va a ser una actividad inicial Hay también en esta presentación una lectura científica Desafíos que tienen que completar en sus cuadernos como les había dicho anteriormente Toma de apuntes también que ustedes pueden hacer de este PPT Y una auto-evaluación que se encuentra al final Actividad inicial Les voy a dejar esta actividad inicial sobre el proceso de clonación ¿Han oído hablar del proceso de clonación? Bueno, para los que no saben en qué consiste Les voy a dejar el siguiente video que tienen que revisar Este video tienen que analizar, un video bastante breve Está en YouTube, cierto Con respecto a la clonación Posterior a ello, una vez que vean ese video Van a resolver la siguiente situación hipotética Con respecto a clonación Ya donde tenemos tres personas Cierto Las personas A, B y C Una persona dona un ovocito La persona B dona un núcleo celular Y la persona C En la persona C se implanta el ovocito con el nuevo núcleo celular Y la pregunta es ¿De quién es el clon? Para resolver esta pregunta Que la tienen que desarrollar en sus cuadernos Como les decía anteriormente Tienen que ver el video Que les dije anteriormente Membrana plasmática, citoplasma y núcleo celular Nosotros habíamos analizado en la clase anterior El material genético, cierto Vamos a verlo también en esta clase Pero tenemos que tener claro Esta siguiente estructura de cualquier célula de nuestro cuerpo Ya Que tiene los siguientes elementos Tres elementos que son Tres estructuras que son fundamentales Una es la membrana plasmática Esto es esto que rodea la célula, cierto Tenemos el citoplasma Que va a ser este lugar donde se encuentran los organelos celulares Y por supuesto tenemos el núcleo celular Que es el lugar donde va a estar contenido el material genético El ADN El ácido desoxirribonucleico Si nosotros analizamos una imagen real De estas tres estructuras anteriormente señaladas, cierto Podemos darnos cuenta que Tenemos en esta región Correspondería al citoplasma de la célula, cierto Logran ver el núcleo celular Logran ver la membrana plasmática Efectivamente El núcleo celular correspondería a esto, cierto Un núcleo bastante grande en este caso Esta célula, cierto Y la membrana plasmática correspondería a esto Que está por acá por fuera Separando una célula con otra Y acá tenemos otra célula Y más acá tenemos otra célula Y estas estructuras que se ven Tendríamos que determinar a qué corresponden específicamente Lo más probable es que sean mitocondrias Pero tendríamos que analizarlas al microscopio Para saber de qué organelos se trata Núcleo celular El núcleo celular va a ser este El principal organelo De las células eucariontes, cierto El cual posee Una membrana llamada carioteca La membrana del núcleo Si esta es una célula Esta que está aquí Cierto Y este es el núcleo Posee una membrana llamada carioteca Que es doble Es una doble membrana ¿Qué características además posee? Al interior del núcleo Obviamente se encuentra el ADN Unido a unas proteínas llamadas histonas El ADN no se encuentra solo en el núcleo celular Se encuentra unido a estas proteínas Formando unas estructuras que se llaman nucleosomas Su membrana posee poros Esta membrana nuclear La carioteca Posee poros Para que entren y salgan sustancias Desde el núcleo celular ¿Ya? ¿Qué tipos de sustancias? Bueno Ciertos ARN Enzimas ¿Cierto? El tipo polimerasas Proteínas Aminoáceos Y también lípidos ¿Ya? Pueden pasar a través Digamos de este núcleo celular Por lo tanto El núcleo celular Su principal función Va a ser contener Al material genético El ADN Pero recordemos que A partir del ADN Se hace una copia Llamada ARN Y el ARN Es el que sale de acá ¿Cierto? Porque el ADN No puede salir del núcleo Por eso sale su copia Llamada ARN Esa es la principal diferencia Vamos a analizar más adelante Las diferencias específicas La semana pasada también algo vimos La vez pasada, perdón Núcleo celular Bueno, ahí tenemos los poros nucleares Y tenemos las dos membranas La de color verde La carioteca interna Y la de color amarillo Es la carioteca externa ¿Cierto? Acá tenemos los poros nucleares Que corresponden básicamente A proteínas ¿Cierto? Y al interior Hay una región ennegrecida Llamada nucleolo ¿Ya? Este nucleolo va a contener Gran cantidad de ADN compactado Pero también en ese lugar Se van a estar Se va a estar sintetizando Mucho ARN Por eso se ve más ennegrecido La carioteca membrana nuclear Presenta poros Que sirven para entrar Y salir de sustancias Como les decía anteriormente ¿Cierto? Acá tenemos un núcleo celular Se logran ver los poros Si te fijas ahí Se logran ver algunos Ahí hay uno Y esto correspondería Al nucleolo En este lugar Hay mucho material genético Compactado Unido Perdón Y en este lugar También se está transcribiendo Es decir Se está formando mucho ARN Ya ARN principalmente ARN ribosomal Nosotros vamos a reconocer Tres tipos de ARN Tres copias de ADN En este caso ARN mensajero ARN transferencia Y ARN ribosomal Ya son los tres tipos de ARN Que vamos a ver más adelante Ahí está Digamos la definición Que les decía anteriormente Yo Respecto del Nucleolo Ya Que es ADN Y es un lugar ennegrecido Porque hay mucha producción De ARN Dato Esto es súper importante Este proceso Y siempre lo analizo Porque es fundamental Para entender Y comprender Algunos organelos De la célula Y cómo funcionan Cómo están unidos En su función Tengo el núcleo celular ¿Cierto? Acá tengo el material genético Material genético ADN No puede salir del núcleo Sale su copia Llamada ARN En este caso ARN mensajero Uno de los tres ARN que le había mencionado ¿A dónde se dirige? Al ribosoma ¿Qué fabrica el ribosoma? Una proteína ¿Esta proteína a quién? ¿A quién es entregada Para seguir modificándose? A dos organelos más Al retículo endoplasmático rugoso RER Y al aparato de Golgi Ese es el camino siempre De la síntesis proteica ADN Fabrica ARN ¿Qué tipo de ARN? Mensajero ¿Dónde se va este ARN? A un organelo No membranoso Llamado ribosoma ¿Ya? Una estructura citoplasmática Denominada por algunos autores Más que organelos celulares Dicen que organelos celulares Para el caso PCU Organelos celulares No es aquel Que no posea membrana ¿Ya? Organelos celulares Siempre va a poseer membrana Esa es la definición correcta En este caso El ribosoma Es una estructura citoplasmática ¿Ya? Fabrica la proteína La proteína la Pasa posteriormente Al retículo endoplasmático rugoso Y después Al aparato de Golgi Para que sea distribuida No lo comento más allá Porque a nosotros No nos incumbe Ese contenido Propiamente tal ¿Ya? No solamente un dato Ahí está La descripción también De algo De lo que les dije Componentes del ADN Esto lo habíamos visto ¿Qué componente Tiene el material genético? Bueno El material genético Si yo Abro esta doble hélice ¿Cierto? Me voy a encontrar Con que Tiene básicamente Esta estructura Que está aquí Esto es un nucleótido Y un nucleótido Tiene tres partes Tiene este grupo fosfato ¿Ya? Que este átomo de fósforo Unido a cuatro átomos de oxígeno A su alrededor Tiene este carbohidrato Llamado pentosa En este caso Esta Es una desoxirribosa Porque existe también La ribosa Que es del ARN Y la base nitrogenada Esto es un nucleótido Posee estas tres estructuras Base nitrogenada Una pentosa Y un grupo fosfato Esto se repite A lo largo del material genético Se va repitiendo Se va repitiendo ¿Ok? Obviamente Los grupos fosfato No varían Las pentosas Tampoco varían Pero si varían Las bases nitrogenadas Porque son cuatro La adenina La timina La guanina Y la citosina Para el caso del ARN No existe la timina Existe el uracilo Ya No existe la timina Se cambia por uracilo Como les decía anteriormente Bueno, ahí tenemos Cuatro nucleótidos ¿Cierto? Podemos ver que el primero Tiene su grupo fosfato Tiene su pentosa Y su base nitrogenada El segundo Su grupo fosfato Su pentosa Y su base nitrogenada Acá tenemos Las cuatro bases nitrogenadas Que componen el ADN Esto es una hebra Esto es una hebra ¿Cierto? Acá arriba Estaría la otra hebra Las bases nitrogenadas Unidas entre sí ¿Cierto? Con la otra hebra Que se encuentra acá arriba Y ahí también tenemos Nuevamente la estructura De un nucleótido Con el grupo fosfato La pentosa ¿Cierto? Y la base nitrogenada En este caso Una adenina Posee dos anillos Las purinas Poseen dos anillos Como lo son La adenina Y la guanina Las pirimidinas Poseen solamente un anillo Les voy a dejar El siguiente dato científico De una fotografía Muy famosa En biología Se llama Fotografía 51 Y posterior a esto Hay unas preguntas Que ustedes tienen que responder En sus cuadernos Lean esta lectura Por favor Es bastante interesante Tiene relación Con lo que Estamos viendo Que es el material genético El ADN Ya Estas son las preguntas Que están acá De acuerdo con lo que Has estudiado Te vas informado Sobre ADN ¿Cómo interpretarían La fotografía 51? Representa y describe Dos ¿Qué opinas Sobre el descubrimiento De Rosalind Franklin? Y sobre el contexto Social En el que Desarrolló Sus investigaciones Argumenta Ahí tienen Esas dos preguntas Que tienen que desarrollar En su cuaderno Les decía también Al principio Esta autovaluación Que tienen que desarrollar ¿Cierto? Para ver Sus avances Eso es todo Nos vemos En la siguiente clase virtual Estimados alumnos Espero todos Puedan estar ¿Cierto? Ha sido un gusto De parte de sus profesores Clara Veas E Ismael Morales Y En esa clase ¿Cierto? Vamos a aclarar dudas Con respecto A esta presentación Es todo por nuestra parte Así que Que estén Muy muy bien Bien ¿Cierto? A la vez